Hablamos a continuación sobre el programa de generación de empleo implementado entre el Ministerio de Planificación y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Hasta este momento ha generado 20.000 fuentes de empleo en el país, además de un impacto en las familias de mejoramiento de ingreso económico. El proyecto de englozetado como parte del programa de creación de empleo generó aproximadamente 20.000 fuentes de trabajo, tanto indirectos como directos, desde su implementación en 2017. Esto de acuerdo a información del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, EFPS. Hemos generado casi 20.000 empleos. ¿En 2018? El 2018. Y en todas estas ciudades que les he mencionado, hemos enlozetado 165 kilómetros. El alcance del programa llegó hasta el momento a los municipios de Rivera Alta, en Beni, Sucre, Chukisaca, Sinaota, Cochabamba, Covija, Pando, Potosí, Oruro, La Paz y El Alto. Nosotros calculamos los kilómetros, una calle normal que tiene 8 metros de ancho. En general, con el programa de englozetados que hemos ejecutado los otros años, en el Alto, en particular en el Alto, estamos llegando a 400 kilómetros de englozetados que ha trabajado el FPS en Bolivia y en particular en el Alto. En el Alto hemos trabajado muchísimo con el programa de englozetado. La inversión ejecutada del FPS en este programa sobrepasan los 344 millones de bolivianos. Hasta el momento se construyeron 165 kilómetros de vías a través de este proyecto. Efecto multiplicador que es importante señalar y este programa también de generación de empleo. Porque todos estos recursos, los 344 millones, en lo fundamental, dinamizan la economía local, la economía donde se están ejecutando los proyectos. Recordemos que el programa en el Ocetado forma parte del Plan de Generación de Empleo que lo ejecuta el Ministerio de Planificación del Desarrollo desde la gestión 2017. Gracias. 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 Gracias.